Bueno, hoy 4 de abril, a 12 años del fusilamiento público del compañero Carlos Fuentealba, como cada año, como cada cuatro en la calle, no hay otro lugar posible para nosotras y nosotros que no sea cada cuatro de abril en la calle exigiendo justicia completa. Este año en particular en el marco de una jornada nacional de lucha y de un paro provincial de Aten, también nuevamente seremos miles en la calle como cada año, en cada lugar del país donde hoy se está exigiendo justicia completa, donde le estamos diciendo a quienes intentaron instalar la impunidad en la provincia de Neuquén, que la impunidad no es posible, que hay todo un pueblo exigiendo justicia completa. Vamos a estar movilizando a partir de unos minutos, recibiendo a las y los compañeros que vienen también en la bicicleteada, también un hecho ya tradicional, cada cuatro de abril, las y los compañeros que exigen justicia partiendo desde el lugar donde fusilaron a Carlos y que llegan a donde termina la marcha nuestra. Así que en la calle, junto a las y los trabajadores de toda la provincia de Neuquén, junto a las y los estudiantes de los IFD, a la comunidad que se suma siempre a esta marcha y a este reclamo que está cada vez más vivo en cada uno de nosotras y nosotros.